¿El PM está quebrado o no está quebrado? No, yo no creo que el PM esté quebrado. No creo. ¿Dos versiones muy distintas? O sea, ¿cuáles son los números del gerente? Porque el gerente es el que dice, el PM vale 23 billones, está ilíquido y tiene problemas financieros, pero no lo digo yo, lo dice el gerente. Dice, la empresa vale financieramente 23 billones y debe 20. ¿Eso qué es? Ahora llevaron al Consejo de todas maneras eso, pero hay que separar el tema de Duituango del tema del PM. No, 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 separándolo, hablando de PM. Casa Matriz hoy vale, su valor son 23 billones de pesos y con la última aprobación de 6 billones más en préstito llega a 20 de deuda y cuesta 23. ¿Eso cómo se llama, doctor Nicolás? Y eso lo dijo el gerente, ¿no yo? Son los números que están escritos por la gerencia de PM. Casa Matriz, pero todo el grupo vale mucho más. No, claro, el grupo vale mucho más y debe mucho más. Y se está haciendo precisamente ahí todo el esfuerzo para poder salvar y poder sortear, digamos, esta situación. Porque si hay que salvarla es porque está mal. No, pero eso no significa. No, yo por eso son dos veces lo quería ver. Significa que tiene su momento difícil, pero eso no quiere decir que empresas públicas de Medellín, vamos a decir en estos momentos, que está quebrada. Dos puntos de vista diferentes, dos formas de ver nuestra ciudad. Antes de...